¡Suscríbete al canal! Y eso no es todo, porque vuelve en las ocurrencias del mejor guachimán del mundo. Y Bocallera viene con un nuevo estilo. Comience el mejor humor de cada sábado a reír con Miguel y Raymond a continuación. ¿Por qué será que va a venir un marido? ¡Hola, mi amor! ¿Y cuándo tú me habías recibido a mí así? ¿Cómo siempre? No, no, usted nunca se había parado gay que hola, mi amor. Aquí hay una vaina rara. Y yo no soy ningún muchacho. Es más, aquí me huele a hombre. Y yo no soy ningún estúpido. Para usted estar metiéndome, hombre, aquí en esta casa, desde que yo doy la espalda, como que yo soy un animal, como que yo soy un estúpido. No, no, se equivocó. Yo quiero que nuestra relación se acabe ahora mismo. Porque yo no puedo estar con usted, con una mujer, a la cual yo no puedo darle paja, que desde que yo entro viene con un salamerío, como que de verdad me amase. Entonces, sabiendo yo que algo se tome. Pero yo no soy ningún estúpido. Así que usted se equivocó. Vamos a ver lo que usted hace, si usted me aclara las cosas como son. No es la verdad que vamos a estar en esa situación. Desde que nos casamos, estamos en lo mismo. Ya se acabó. ¿Esto era lo que tú querías? Se acabó. No, ¿Esto era lo que tú querías? Pues se acabó. ¿Tú sabes por qué? Yo soy una mujer seria. Y yo vine por aquí y me siento aquí a esperarte para que tú me veas este vestido y ni siquiera tú me dices a mí que estoy bonita. Usted no puede estar esperando porque usted no sabía que yo iba a llegar ahora. Lo que pasa es que desde que me sintió, de una vez viene abrazado para que a mí se me olvide el olor a hombre que tú tienes aquí en esta casa, que yo quiero que aparezca ahora mismo. Pero, ¿qué olor a hombre? Dios mío, tú siempre, todo el día, con un pleito, un pleito, un pleito, con unos celos conmigo. Una mujer que ni sale de aquí, es mayor del colmado, porque yo estamos aquí en la casa. Sí, hombre, que yo te pego cuernos, que el colmadero, que el de la perretería, toda la costa. Eso es verdad, porque es evidente. ¡Ay, Dios mío, yo quiero que venga la picadilla! ¡Ay, Dios mío, yo quiero un psicólogo! ¡Ay, Dios mío, yo quiero un psicólogo! ¡Ay, Dios mío, yo quiero un psicólogo que mis padres me tienen enfermo! Ya, mi amor, mira, eres tú que me lo tiene enfermo, tú que me lo tienes. Ya, ya, mi hijo, ya, perdóname, ya. ¡Ay, corazón rojo, clase no se me entra! Porque sea el primero de la discusión. Y nosotros como niños, tenemos derecho a ser felices. ¿Pero cómo vamos a ser feliz con padres como este? ¡Ya no! Para ti como padre es muy fácil. ¡Vaya! ¡Hiciste el desorden! ¡El desorden de mentir en tu hijo! ¡Y ya lo paga el cumple! ¡Ya! ¿Y qué hay en la enfermedad del niño? ¡No! ¡Eso es de veneno! ¡Vamos a jarrar! ¿Cómo que niño? Bueno, ojalá porque el hombre nos da ese. ¿Eres el hombre que tuviera? Porque eso da los peratos ya niño. Niño, recuérdate que tú tienes 48 años. ¡Ay! ¡Ojalá! Ojalá es mi niño porque yo lo amo, es mi niño. Pero eso no me ciega. Mi amor no cita conocimiento. Mi amor, pero si tienes 48, ¿cuánto tú tienes? Yo soy el papá del... Oye, contame que él tenga 48. Ya machelo, piche. Ya machelo, ya machelo, ya machelo, piche. Esas son las cosas que tú y yo no podemos discutir antes de ti. De verdad, de verdad, perdóname. Si tú no discutes, es mi padre el que le discutí. Porque yo te voy a decir. Y mira que yo soy un niño y es cierto. Y yo es cierto, es cierto. Ay, es cierto. Ya, ya, ya. Ya, ya, ya. Es verdad, es verdad. Le van a prevenir. Ya, ya, ya. Yo quiero que ustedes me perdonen los... No, no. No, no. No, no, es que eres fan de Wilfrid. Ya, 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 ya. Ya, ven, ven, ven. Tú, papi, yo no puedo hablar delante de ti, ven. Tú puedes conservarme. Pero mi padre no tiene calidad moral. Ah, bueno. Ni moral ni del PSD. Y ya, mojolos. Hay celos enfermizos, hay celos obsesivos, hay celos mentales, hay celos de duda, inclusive hay celos de celos, pero tu celos es de todo tipo. Sí, ya, es verdad, es verdad, yo, mira, haz listo que me pasé. No, de todos los tipos que están ahí, ¿qué te tienes jodido? Al regreso de la pausa, Boca Yera viene con un nuevo estilo. ¿Cómo es? Me mando los cuartos de leche mía. Dile a tu mamá que si ella no me había dicho a mí que tú tienes los dientes de leche. Saludos. Hola, buenas licenciados, ¿de Bob? Bob. Ok. Encantado. Yo vine por el anuncio del periódico. Ah. Ajá, a la entrevista de trabajo. Ok. Bob, lo llamaba bien en el periódico Bob, ¿pero Bob qué? Bob. 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 ¿Y se ha echado Bob? Bob. ¿El apellido Bob? Cayena. Ok. ¿Bob Cayena? Ajá. Oh. Aquí dice, administradora de empresa, graduada en un nivel de internacional business. Sí, señor. Muy bien, muy profesional. Sí, bien. Oh, aquí dice, ojo, que usted es doctora en Derecho. Sí, también. Sí, también. Aquí dice que usted es arquitecto. Sí, también. Me gradó suma cum laude. Suma cum laude, ahí veo, ahí veo. Y que ingeniera civil. Sí, también ingeniera civil, ser archivista también. Y usted vio que dice, el currículo del que yo buscaba es secretaria. Claro que sí, yo estoy de acuerdo, yo vine porque, de hecho, a mí me fascina trabajar con los eventos. Ah, bueno. Mire, con los artistas y los eventos, yo soy loca. Perfecto, entonces, precisamente de eso quería hablar. Escúseme, antes que usted comience a hablar, escúseme que yo entré a la oficina y no lo encontré. Sí. Y yo soy bastante organizada. Y de hecho, había unos zapatos viejos ahí, yo los boté para allá afuera porque... De eso quería hablar. Sientese. Usted no se pone brava que yo lo boté, ¿verdad? ¿Dónde lo botó? Yo lo boté en el frente, pero vamos a hablar de los eventos, venga. Que yo soy loca con los eventos. Ese es mi sueño, trabajar con artistas, Dios mío. Usted es muy organizado, usted la recicla, la basura. Suerte que el camión de la basura no había pasado. Mire, señora, señorita. Yo soy loca con los eventos. Sí. Yo tengo los pies en la tierra, ahora permita ponerme lo suyo a usted. Mire mi currículo. Sí, lo vi. En realidad... Yo sé, a mí me fascina lo artista. Mire, no mire mi currículo de licenciada, porque usted me pone como productora, asistente de usted en los eventos. Mire, yo soy buenísima en eso. Perfecto. Ya que usted vio el llamado que yo hacía, porque yo lo escribí en todos los blogs, de que necesitaba a una persona así como usted, una secretaria para trabajar en eventos artísticos. Sí, señor. Porque yo soy uno de los más grandes empresarios que tiene el país de artistas internacionales. De hecho, muy pocos nacionales tenemos. Entonces, ahí es donde yo quiero caer con usted. Sí, no vamos a ir fuera del país con los artistas. ¿Eh? No vamos a ir fuera del país con los artistas. Yo tengo... Ojalá yo. No, pero no importa. Sea humilde, señor Bob, porque yo sé que usted es un hombre muy agradable y así. Sí. No importa, hábleme claro. Estoy hablando con toda humildad. Ajá. Sí. Mire, yo en realidad lo que quería era... Sí, qué bueno que usted vio y que caigamos en la realidad del asunto. Mire, yo regué esas notas y decía todo eso de que yo soy un gran empresario. Es porque en realidad eso es un sueño mío. Mira, ¿qué es lo que pasa? Lo que pasa es que de la única forma que uno consigue dinero en este país es como pelotero, como político o como empresario artístico, aunque sea hablando mentira. Entonces, yo puedo decir que yo vendo a Marantoni. Yo puedo decir un ejemplo, ¿verdad? Sí. Entonces, es mentira. Pero si viene una gente y me lo compro y me da el dinero, yo lo compro y me gano algo. Entonces, ahí yo quería caer. Que yo, en realidad, lo que soy es zapatero. Sí, 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 sí. Sí, y no se asusta porque ya usted está dentro del dinero. Entonces, lo que yo quería decirle, esto no es un gancho. No es este gancho de un gancho. Es que mi pasión es de ser empresario. Entonces, si yo me pongo a regar, que yo lo que soy es zapatero, se me va el swing. Sí, señor Juan, cuando yo a usted lo llamé por teléfono, usted me dijo que me iba a dar un porciento de cada artista que íbamos a contratar. Pero ojalá yo contratar para darle un porciento. Yo le doy hasta la mitad. Lo que yo quiero es que esto, mire, el trabajo suyo, mire cuál va a ser. Ahí afuera, usted se va a parar, como esta oficina es de este tamaño, aquí no cabe más nadie. Usted se va a parar y el que usted vea que es del barrio conocido, usted le trae el que yo le arreglo los zapatos. Yo, pero esos zapatos se van a arreglar aquí escondidos. Si usted ve a una gente que da dinero, dígale que esto es una oficina de artista. No me haga pasar vergüenza, ¿eh? O sea que aparte yo tengo que decirle a la gente cuando llamen que esto es una oficina de artista, pero que no que en realidad somos zapatería. Somos zapatería, somos zapatería. Ya usted ve que usted está cayendo. En realidad usted es muy humilde, ¿eh? Pero señor Bob, mire, y entonces, algo que no entiendo de una cosa, yo lo que no entiendo de una cosa es que, mire, ¿qué hago entonces? No, usted se va a parar y ahí le trae. Esa es su oficina, está ahí, ahí afuera. Lo que tiene que hacer es que cuando tengo un tigre en el barrio, como le dije, usted lo eche para acá con los zapatos rotos. Y si es gente que hay aquí, usted me hace ver como que yo soy una vaina del otro mundo, ¿eh? Ay, Dios mío. Bueno, le digo licenciado a Bob, entonces. ¿Qué licenciado? ¡DOTOR! Mire, doctor, aguardé, aguardé esto ahí abajo. Se apura, es que esto no tiene importancia. De hecho, yo no sé leer. Papá, quemando los cuartos de leche, niño. ¿Cómo es? Me mando los cuartos de leche, niño. Dile a tu mamá que si ella no me había dicho a mí que tú tienes los dientes de leche. Y dímele a ella que si tú tienes los dientes de leche, ¿eh? Que haga un jugo y te lo dé a beber. Así que váyase. Y como tú vendrán miles. Estas familias no salen a uno, ¿no? Esta locura de bocayena no termina, porque más adelante... Ahí afuera es un tipo con los zapatos rotos, pero nada más tiene 20 pesos, ¿qué hago? ¿Qué? Regáleselo, regáleselo. Saludos. Saludos. Oh, perdone. ¿Cómo está usted? Siéntese, por favor. Oh, sí, 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 sí. Sí, ¿en qué podemos servirle? Oh, eh, mire, que yo estaba... Ah, ¿cómo? No, lo que pasa es que eso es... es digital. Sí, fíjese, que a mí me dijeron, caramba, pero ahí hay un gran empresario artístico. Ah, ¿se lo dijo una joven larga? Sí, 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 sí. Ah, sí, yo soy empresario artístico, yo manejo muchísimos artistas nacionales e internacionales, yo soy el manejo de Pichiri aquí en el país, de Daddy Yankee, que lo tengo por ahí ahora mismo en este momento. Estoy manejando la carrera de J-Love, estoy acá manejando la carrera de Beyoncé, estoy manejando la carrera de Mel Anthony. Ay, doctor, doctor, mire, ahí afuera, perdón, ahí afuera es un tipo con los zapatos rotos, pero nada más tiene 20 pesos, ¿qué hago? ¿Qué? Regáleselo, regáleselo, 20 pesos. ¿90 pesos? Sí, regáleselo, regáleselo. Señora, niña, hay que regalar. No, que hay un muchacho con unos zapatos rotos pidiendo 20 pesos, entonces... ¿Cómo no? Sí, hablando de zapatos, me he comprado unos zapatos nuevos, me aprietan duro. Mire, pero el caso es que yo quise venir donde usted, porque como usted es un gran empresario, yo soy encargado de vender muchas marcas de ropa, de las mejores marcas del mundo, y yo dije, pero ese señor necesita traje para representación artística. Ah, sí, lo que pasa es que yo visto muy urbano por mi juventud, pero es bueno si yo voy a estar ligado al mundo del espectáculo. Ese es muy urbano. Urbano. Sí. Urbana parte atrás. Urbana. Urbana esa. Sí, sí. Esto puede ser una colección que yo le mandé a hacer al poeta callejero. Sí, 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 sí. Mire, entonces, nada, yo tengo, estoy, tengo unos zapatos de Menehildo. Menehildo, sí. Yo voy a comprar uno de cuantos. Sí, eso, tenemos uno que a precio de introducción que cuestan 7 mil dólares. ¿Zapatos de Menehildo? Sí. Sí. Bueno, yo de zapatos estoy bien. Yo lo que estoy es un poco flojo de traje, pero zapatos yo tengo. Que, que, que bueno, porque tenemos, tenemos uno de, 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 de Oscar de la Renta. Oscar, ese amigo, mi personal, ese González de aquí. Sí, ese traje solamente le va a costar 90 mil pesos y se lo vamos a traer aquí, eso es, con un encargo aquí. Y creo que le vamos a hacer un regalito de un pañuelo. Gran pendeja. Yo compro un traje de 90 mil pesos y usted le va a regalar un pañuelo. Usted es relajado. Nada más no lo voy a comprar por, por la oferta. Es que tú me gustas los pañuelos. Si usted tuviese algo como más cómodo, o qué sé yo, porque como yo estoy acostumbrado, lo traje. Oh, sí, tenemos un, sí. Y que ese precio sea más asequible. Sí, tenemos uno de Dolce & Gabbana. De Dolce, sí, de Dolce. Sí, ese le va a costar 60 mil pesos. 60 mil. Sí, sí. Bueno, pues se lo mande. No, no lo mande, no lo mande, porque lo que pasa es que como Dolce es italiano, entonces, si desprecié uno de dos de Oscar, no podía venir a apoyar a Dolce & Gabbana. Ah, sí, por el dominicanismo. Sí, si usted tuviese algo más sencillo, porque yo soy un hombre humilde, así como usted bebé. Sí. No sé que soy rico y famoso, pero soy muy humilde. Sí, tenemos un Banana Republic, que ese le cuesta 25 mil pesos. ¿25? Banana Republic. Sí. Sí. Miren, nada más no lo voy a coger, porque la mayoría de los Banana Republic son de algodón, entonces a mí me pica el cuerpo con frecuencia. Para... Si usted ofreciera algo, ¿tuviéramos haciendo un negocio? Si estuviera haciendo algo más. Sí, le tenemos un PRL, que eso le va a costar 16 mil pesos, que estamos ya en oferta. ¿Un PRL? Sí. 16. Sí. Bueno. No, no, nada más por el nombre, porque yo tenía un perro llamado así, entonces no quiero... Que después el perro se va y yo fenece, y yo le digo perriel y cosas. Ay, doctor, doctor, mire, ese hombre estaba regado, Héctor Acosta. Dije que usted que le ponga la suela otra vez, que en el concierto se le gastaron, que brrrr, un viaje y cosas. Ah, sí. Y hace una foto me tiré. Sí, llévelo para allá atrás, para el estudio, para yo ir haciendo el audio, sí. ¿El audio? Sí, váyate, para yo ir haciendo el audio. Eso es que aparte de empresario, yo soy autor de letras, entonces Héctor quiere que le escribo una canción inspirada en los zapatos, entonces, ya yo tengo varias estrofas, se me gata en la suela del zapato, va a ser un palo, va a ser un palo, sí, 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 sí. Bueno, pues entonces le tengo uno de caballeros trajes elegantes. Esos son mis amigos. Esos son los canos. No, ahí ese negocio lo vamos a hacer. Y como esa gente vende bueno y barato, le voy a mandar uno de seis mil pesos. ¿Qué le parece? De seis mil. No lo voy a querer, porque... ¡Ah! ¡Ah! Porque el dinero lo tengo en euro, entonces, cambiar de que cien mil euros para sacar seis mil pesos. ¡Oh, Dios! Usted es de Chacabana. ¡Ah, sí, 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 del hermano Juan de Dios! Eso es lo mejor. Como nosotros somos amigos, hay un precio de introducción ya, entonces, él se lo va a dejar por la mitad en cuatro mil pesos. Cuatro. Bueno. ¡No, no, espérese! Lo que pasa es que la Chacabana es como para hombre más avanzado, ¿verdad? Sí. Entonces, no, yo... No, pero él tiene unas mangas cortas que yo hablaría con él para que se la deje en en mil doscientos. Es que yo se acomplejado con los brazos, monstruo. ¡Ah! Que no, si usted tuviese algo como más cómodo, más asequible al precio. Tenemos... Porque yo no es por mí, es para que la gente, es para no servir de piedra de tropiezo. Que digan, ¿qué caro viste él? No, pero tenemos ya, entonces, ya algo cómodo, que son unas camisas que estamos vendiendo en Anthony a doscientos. ¿A doscientos? ¿A doscientos? Sí, sí, en outlet, sí. ¿En outlet? Sí, que son ya una especial, una especial. Pero sus camisas son muy buenas. ¿Qué color? No, beige. No, no. ¿Le traigo la beige? No, 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 voy a querer porque el color no me gusta. Mire, si usted tuviera algo más asequible, como para negociar ahora mismo... Hay unos polochés... Que se quedaron este año de la fiesta de este elemento. Yo creo que... Ahí es. Yo creo que vamos a cuadrar ahí. Sí. Vamos a cuadrar así. No, eso le va a salir a ciento veinticinco. ¿A ciento veinticinco? Pero tiene que comprarlo por docena. Yo no tengo problema en comprarlo. Muy bien. Lo que pasa es que... No, lo que pasa es que... Vaya esa gente y se ponen guapos. Si usted tuviese algo más cómodo... Hay unos polochecitos ya blancos que vienen sin entampado, que... De verdad son los que ya desechan la compañía. Que... Que... Sí, que le dicen como... Como sample. Sample. Sí. ¿A cómo están esos? A setenta y cinco. Mire, usted no tiene... ¿Tiene flanelitas sin mangas? Amigo, 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 amigo. Asincérese. ¿Qué? ¿Qué quiere? ¿Cuánto tiene? ¿Qué? Dígame, mi hijo. Debe de las flanelitas sin mangas que van abajo de la camisa. ¿Tienen? Sí. ¿De las que son de las... Sí. Sí, 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 sí. No hay panas ni un paté en la casa. Sí, porque da vergüenza. ¿Da vergüenza? Sí. ¿Cómo usted tiene eso? ¿Por unidad? ¿Por unidad? Sí. No, eso a veinte pesos y ahí tenemos de menor calidad que cuestan a doce. A doce. Bueno, ahí es. Ah, sí. Ahí se fue. Sí, sí, sí. Ahí sí. Sí, ahí sí. Ah, no, pues está bien. Pues ahí le mando esa... No, no, que no me la mande. Y ahí sí, ahí sí no vamos a hacer negocio. ¿Por qué que no tengo eso? La diversión no se detiene porque más adelante... Saludos, somos Guillermo. Oh, bien, entonces dime, ¿qué vamos a hacer? No, 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 no. Tranquilo. No sé tú, con que tú. Pero mira, tú me debes... Pero coge para acá entonces. No, 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 no. Oye, oye, oye. Señores, que peleando por el de... ¡Canté! Señor, 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 necesito agua, hace y una cova para la valleta en que deja. Mira, si ese muchachito llora aquí, ¿tú vas a ver? Vamos a quebrar con lavándolo a él nada más. Te dije que estoy guapa contigo. Ahorita hablando. Mire, yo tengo que hablar con usted, oye. Usted no tiene nada en el señor. Comandante, comandante. Tengo que hablar con usted. Tengo que hablar con usted. Mire, yo también tengo que hablar contigo, ¿oíste? Voy a tener que poner un oficina. Dime, amor. Tú vas un kilo, el guapa, porque, oye, yo estoy entrenando este pincidito, pero para mañana yo no tengo nada. No tengo nada, no muevo para mí. Yo tengo una orden de compra, te lo voy a dar. Pero dígame salud, por lo menos. Sí, yo la compro es un jarabe. ¡Carajo! Salud, amor. Ay, gracias. Salud. Gracias. Ay, salud. Ay, el vestidito ese, te queda bien. Te lo va a comprar más corto, ¿eh? Señora, con esa vocecita no va a vender a todito aquí. Sigue ahí, oíte. ¡Atención! A mí con ustedes me va a dar un psícopa, me va a dar taquicardia, me va a dar un ataque de nervio. ¿Y con usted, señora? Me va a dar teque-teque ahora. Teque-teque ahora, teque-teque ahora, teque-teque ahora. Ay, ven. Teque-teque. Teque-teque. ¿Para atrás? ¿Para atrás? ¡Para atrás! ¡Es mi tequeteque! ¡Es mi tequeteque! ¡Para atrás! ¡Para atrás! ¡Es mi tequeteque ahora! ¡Para atrás! ¡Para atrás! ¡De la vuelta, la vuelta! ¡De la vuelta! ¡De la vuelta! ¡Es mi tequeteque, amor! ¡Es mi tequeteque! Si mal no recuerdo, son 44. ¡Qué no ocurre! O sea, cuatro mayor que yo. ¡Sí! 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 ¡Ajá! Y no sé cómo gente no protesta, porque sé. Si yo cumplo todo eso, hay gente que me siguen atrás. ¿Cómo estamos? Johnny Bravo. ¡Y este! Ya yo no, mamá. Yo ni qué decirle a usted. Yo no sé cómo lo voy a tratar. Si es como un bebé. Si es como un adolescente. Si es como un viejo bandido. Yo ya no... Dígame, sargento, que ya hay confianza. Tranquilo, caballero. Es que yo no sé cómo usted llegó a sargento, Johnny Bravo. ¡Atención! Yo quiero que usted me investigue qué es lo que está pasando en este batallón. ¿Por qué es que la calumnia, la mentira y la maldad es el principal pan de cada día aquí? ¿Cómo es posible que estén diciendo, y fue alguien de aquí, que dijo que de los cinco hijos míos, no hay un solo mío, que hay cuatro de otro hombre? ¡Ay, Dios mío! ¡Es verdad eso! ¡Ay! Es algo muy serio. ¡Ay, Dios mío! ¡Uno solo, mira! 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 ¿Eso le da gracia a ustedes? ¡Claro! ¡No! ¡No! ¡Se van a podrí en la cárcel! ¡Y si es uno de ustedes que lo dijo, yo acepto todo lo que haga el comandante, ratrero! El comandante se respeta, porque aquí, aquí el comandante nos ha tratado muy bien a nosotros. Es verdad, es verdad. El comandante es tan tal, que yo le traje un chivo para engancharme, y cogió la mitad y me dio la mitad a mí. Es verdad, es verdad, es verdad. Pero es que eso da risa, como quiera. ¡Atención! ¡Paso al brete! ¿Es que haya dicho cuantos muchachos son comandantes? ¡Ah! ¡Atención! ¡Paso al brete! ¡Que haya dicho que de los cinco muchachos que tenía el comandante, nada más hay uno solo! ¡De él! ¡Paso al brete! ¡Que lo haya dicho! ¡Ya! ¡Ay, tanque de guerra! ¡Ay! ¡Ay! ¡Chancelo! ¡Tanque de guerra! ¡Sí! ¡Ay, ay, ay! ¡A ti no te duelen los cañonazos que se te da! ¿Eh? Te va a podrí... ¡Te podríte! ¡Eh! ¿Qué hablamos con el baño hasta el que queda? ¡Ay, que la va a ir! ¡Te vas a joder! ¡Te jodiste! ¡Te jodiste, Lluver! ¡Te jodiste! ¡Ay, gocina! Quédame solo con este... con esto. ¡Ay, Dios mío! ¡Atención! ¡Ropa en fila! ¡Ya! ¡Te vas a embromar, mi amor! ¡Ay! ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! No me de la espalda, ¿no? Digo, si esa es la espalda, porque yo no sé cuál es la espalda, y cuál es el frente y cuál es el lado. Yo no sé si tú estás con la cabeza para arriba o con la cabeza para arriba. En realidad, no sé. No sé si está de frente. ¿Qué es lo tuyo? O sea, la sombra que hay aquí eres tú cuando estás parado en la boca. A ti es más fácil brincarte que darte la vuelta. El que te da un beso de este lado tiene que coger un taxi para darte un beso de aquel lado a ti. Entonces, ¿tú te pusiste a decir que de los cinco muchachos míos, nada más un solo es mío, y que los otros cuatro son ajenos? Sí, señor. ¿Y en qué se basa usted para decir esa calumnia? Porque los cuatro que usted no son suyos, son absolutamente míos, señor. Tú me vas a ver los cuatro que yo he gastado a usted ese muchacho. Tú me vas a ver. Peluche, préstame la faja, peluche, este fin de semana. Oye, yo sé que yo le tengo que encoger, pero préstame, emaquílame la peluche. No te hagas. ¿Quién es peluche? Te dejo ahora, te dejo ahora, peluche. Eh... Eh, dígame, doctor. Doctor. Eh, te atiendo ahora. Un momento. Te atiendo ahora. Un momento. Té. Mira, tienes que dejar los vicios. ¿Sí? Tienes, me estoy malo. Tienes, tú tienes que dejar los vicios. Porque, tú sabes, lo primero es que tú tienes que dejar los vicios, y la memoria. Porque hay veces que tú lo dejas, pero una vez te acuerdas donde fue que lo pusiste, ¿no? ¿No me entiendo? Eh... A eso. Sí, eh... Pero... No, la gente no puede ser tan específica, sí. Ah, es que yo soy claro. Es muy directo, sí, no. Es que yo... Los médicos están aquí para decirle la cosa. A ese señor usted debió de mandar, de llamar a un familiar para decirle... No, 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 no. Es que yo no ando arropando cosas. Yo no... Yo no ando arropando. Doctor. Eh... La preñate siempre. Eh, no. La preñate siempre. Eh, no. La preñate siempre. No es un lasante que se tomó. ¿Dó quién? Un lasante que se tomó el tamale. Sí, sí, sí. Pero ustedes piensan que cualquier cosita se aborta. ¡No! ¡No! Eso no es así. Entonces ustedes no me van a engañar a mí. Usted no puede estar en la calle preñando, ¿eh? ¿Qué atiendo ahora? Doctor. Ay, Dios mío. Venga, que tengo... ¡Doctor! ¡No! No puede nunca hoy. Ay, estén tranquilos. Estén tranquilos. Ustedes... Ustedes nada más vienen aquí a quejarme. ¡Ey! ¡Pero mírame seguro! ¡Ey! ¡Ey! ¿Por y cuándo que usted me va a mentirar? ¡Mire, mírame seguro! ¡Gordo! ¡Gordo! Yo te atiendo ahora. Porque... Yo... Esto es trabajar. Amigo. Que tienen... Eso la mujer lo que necesita es... Es una casa que usted le... Alquíle de una pieza. Eso es preñal que está... No, yo no puedo alquilar de una pieza. ¡Venga por acá! 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 ¡Ay! ¡Ah, bueno entonces uno paga su seguridad y uno no la atiende aquí! ¿Esto también hay gente? No, yo sé, yo lo saqué por atrás, ellos ni saben que están afuera. Ay, doctor, miren, miren, tengo como la azúcar bajita, como, no sé. ¿Tienes la azúcar bajita? Ay, sí, tengo la azúcar. Muchacha, Dios te oiga, porque la azúcar está cara. Ay, Dios te oiga. Pero es la azúcar mía. Yo entiendo porque entiendo. Te atiendo ahora. Pero que de ahorita me entiende ahora, me entiende ahora. Quédate ahí parado, que tú no te puedes sentir. Mira, ve, ve y tómate una insulina. ¿Lacón desde el consultorio? De donde tú siempre te la robas. ¡Ah! Te vas a hacer la pendeja, tú sabes dónde está eso. Pero, ay, Dios. Era una caja y yo no le puedo tomar a nadie y se están acabando. Eh, te atiendo ahora. Te atiendo ahora. Pero, doctor. Yo pago mi seguro, yo pago mi seguro. Y a mí hay que internarme aquí. Te atiendo ahora. Yo pago mi seguro. Te atiendo ahora. Sabes que tú no tienes nada porque si te estoy atendiendo no quieres ver. O, pero te estoy diciendo que te atiendo ahora y no hablas. La diversión no se detiene porque tras esta pausa regresa este guachibán. Yo no tengo que... Usted no tiene que dejar de ser mi jefa para yo ver que usted es la mujer que está más buena de este país. Y me perdona. Me perdonan. Yo no tengo que dejar de ser mi jefa para yo ver que usted es la mujer que está más buena de este país. Ay, no, pero este hombre tiene que... Ni me coja el teléfono, ni escucho bocina, ni nada. Pero yo tengo que estar... Es que no, es que yo no lo veo por aquí. Eso sí. Eso sí, señor, dame paciencia. ¿Aló? ¿Aló? Sí, soy yo que te estoy llamando. Ah, tengo tres días, Emma, tres días, no, dos semanas por hablar contigo, mi amor. ¿Qué cuento tú me vas a meter? ¿Sí? ¿Sí? Ajá. Oh, sí, no me digas. Mira, déjame decirte que... Óyeme, ya, óyeme, cállate, mira, por... Mira, entre... Ajá, mira, tú te vas a callar, ¿tú sabes por qué? Porque a ti te voy a dejar por hablador, chismoso, lengua larga. Claro, mi amor, tenía una semana llamándote y tú no me cogías el teléfono. Hola, señal. Ay, no me digas, después que se inventaron los cuentos, nadie queda mal. Pero eso sí, a esta casa tú no llegas. Es que no, es que te voy a dejar por hablador. No te quiero ver. Hola, guachi. Perdónenme, señora, ¿cómo está usted? Parece que está medio estresada. Guachi, una pregunta. ¿Usted es casado? ¿Yo? Ajá. ¿A mí? Sí. No, no, no. Espérate. Aló. Me voy a conseguir un marido. Sí, eso era lo que me faltaba, un marido. Guachi. Sí. ¿Cómo usted me ve a mí? Mirándola. No. Si yo no fuera su jefa, usted no me ve un poquito más allá. Y aunque sea mi jefa. Yo no tengo que... Usted no tiene que dejar de ser mi jefa, papá, yo veo que usted es la mujer que está más buena de este país. Y me perdona, me perdoce. Si me gané mi cancelación, todo lo hace. Yo no puedo estar tragándome esa vaina. Que cada vez que la veo quisiera decírselo, pero ¿y cómo? Y estos nervios matándome por dentro. Ya a mi edad, el que mate el corazón. No, yo no puedo estar guardando esa vaina. Usted está buenaza. Y disquíleme si quiere. No, al contrario, guachi. ¿Usted se atrevería a ser mi marido? Mire, guachi. Yo no voy a liga con usted. Yo le voy a decir la verdad. Yo siento como que ese mucha mantequilla pete pancito. Esa es la verdad. Olvídese del pan, que la mantequilla sobra. Dígame, guachi. ¿Usted va a ser mi marido? Yo no estoy haciendo nada. Desde hoy, Emma. Una cosa, porque yo no quiero esforzarlo. ¿Usted cree que... que usted puede hacer la función de guachi man y de mi marido? ¿O va muy forzado? Bueno, yo creo que con la de marido basta, porque ya dos trabajos. ¿Qué marido suyo? Es un trabajo. Lo primero que hay que ser guapo, estar bajo y saber correr. Porque hay que dar un golpe a uno y mandarse. ¿Cómo usted? Porque usted a cualquier hombrecito, cualquier hombre grande se la quita. Es un compromiso, doña. Es un compromiso. No, es un compromiso. Desde ahora usted es mi marido. Usted va a mandar en esta casa. Haga lo que usted quiera. Pero, un momento, un momento. Antes de continuar. Hoy se cumple el pago. El pago no está en ese negocio. Pero, pero, pero usted va a ser mi marido. Porque yo soy la jefa a la que le paga. Si usted me está hablando de chelito... Sí, pero ahorita se pone celosa. Me cancela y quedo yo. Más donde me quedé. Yo necesito un hombre y ya usted me está dando la calidad de hombre. Y usted mi tarjeta de crédito, todos mis chequecitos, usted lo va a manejar. Ahora, llámese a colmado y pido de todo aquí. Que usted es el hombre de esta casa. Doña, usted... No, doña. Dígame, guacho. Aló. Es de la casa así, de la exdiputada, de la que robó. Ajá, ajá, verdad, que no, que eso no perdona, que se me dejó la boca. Lo que pasa es que como yo tengo tanta confianza, yo tenía eso tragado, pero también... No, la que me faltó la lotería, sí. Tú, mazurka. La que, sí, la que vivía con mazurka, que me faltó la lotería. No, mira el paso, el pago no tiene que estar con el pago. Es para que traiga... No, mi amor, lo que tú quieras. Pides romo, pides cerveza, pides... Pide lo que tú quieras, mi amor. Tú eres el marido mío. Es más, dile que tú no eres guachi, porque nadie tiene que estar diciendo que un realista se metió con el guachi. No, usted, el marido mío, el don de esta casa. Hable el papi champudo de este hogar. Trae romo. Del barato, que se emborracha más. ¿Qué de vuelta? Si sobra, te lo dejamos, tráelo. Oye, yo soy la mujer más feliz. Dígame lo que tú quieras. Si es que usted, ahora yo, ¿cómo lo voy a hacer? Si es usted que está buena, que feliz, ahora yo. Oye, nos vamos para todos lados. ¿Qué es lo que tú gustas más hacer? Dime, ¿qué tú quieres? Comenta, comenta. ¿Por qué yo estoy harto? Mi comida no te juego. Después que yo esté harto, conversamos. Entonces, ya yo soy como quien dice el jefe. No, como quien dice, no. Usted es mi marido. Usted es el esposo de la exdiputada. ¿Y qué voy a hacer con toda esa ropa? Qué cara. ¿Con toda esa ropa? No, la que usted quiera, usted la coge. ¿Y la otra usted la da a los familiares de usted? No, yo lo digo porque como yo me la pongo los domingos, como quieras. Ah, sí, claro. ¿Cómo la idea? Sí. Ok. Bueno, esa que usted se pone, más la que están en el clóset, coja y llévese. Todos los zapatos que están ahí, coja lo que usted quiera. Ay, mira. Dame paciencia, que ese es el marido. ¿Está llamando? Sí. ¿Aló? Espérate, espérate. Dime. ¿Qué tú quieres? ¿Cómo que quién es? El hombre, el marido de la diputada. ¿Y quién te va a pasar a llamar? Que sea la última vez que tú llamas a esta casa, ¿eh? Tenemos cola de ID puestos, ¿eh? Estamos rastreando tu llamar. Si tú no quieres ser un tuyigo, a partir de esta tarde no ponga un pie más en esta casa porque va a salir con un solo. Sí, yo soy el marido, yo vivo con ella y que usted se fue de baboso, se fue por tres semanas y viene la llama, como que ella no es una mujer. Sí, ella tiene un macho de hombre aquí. Es más, yo te voy a decir la verdad, yo estoy más arrancado que un amante. Yo que ella me mudó a mí. Y me compró un Mercedes-Benz. Y me compró una X6 del 2016, ella a mí. Y me regaló una casa con piscina en Miami. Y me pagó la entrada para ir a ver al torito a la arena, ella a mí. No, es más, ella compró la arena para mí y yo se la presté al torito. Porque está oficiada de mí, ¿qué tú quieres? Y me va a comprar un barrio de dos plantas para mí sola. Que no, claro, ¿por qué? Porque yo le gustó, porque yo le gustó, porque yo no la voy a dejar sola nunca más. Oh, vete donde tú quieras. Terminamos. Ah, pues tu amor, si duró vos. Tu amor, ¿y por qué? Oh, si yo voté al marido mío por el hablador, tú eres más hablador, habladorazo, que me vaya. Los mayimbes del humor no se detienen. Y tras esta pausa, más con Pingilo. ¿Y el cuero me va a dar en sí? ¡Es ahí! El niño que ve la televisión. El niño que ve la televisión. Mami, hay un escenario rojo en la televisión. ¡Pingilo, abre la puerta! ¡Yo estoy viendo televisión! Mira, muchachito, abre la puerta, ve. ¡Ya voy! Tu mamá, ¿dónde está? Digo, ¿dónde está? Ella está, espérense, espérense, espérense. Ella está aquí porque yo oí cuando ella dijo, Pingilo, abre la puerta. Dime, dile que venga tu mamá, huye. ¡Mami! ¡Mami! ¡Eh! Te buscan. Me va a acabar el arco. ¿Quién es, Pingilo? Una orquesta, tres músicos y un... Tres músicos y un... Por última vez voy a hablar con ella. Yo soy el cobrador. Te buscan la orquesta y el que cobra la orquesta. Pingilo, espérate, voy pa' allá. Oh, por fin encontré donde tú vives. Tú escondiéndome en todo este tiempo, ¿verdad? No, pero esta casa es grande y se ve de lejos. Yo en la casa no estaba escondida. No, no estaba escondida. Mira, oye lo que te voy a decir. Última vez te me voy a llevar a todos los tratos. ¿Por qué tienes amores? No, no, amores. Yo soy el cobrador de la distribuidora de la esquina y ella me debe como cinco meses de un al otro doméstico y no me lo quiere pagar. Entonces yo me lo voy a llevar todo, todo. Así que mírame lo que tú vas a hacer. ¿Y qué yo voy a hacer? Págame. ¿Me pagaste o no? Tú le debes. ¿Y si no tengo cuarto? Ah, bueno. Ella no te va a pagar. Vamos, 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 vamos. Pues mire. Espera, espera. Pero ya que yo me siento. Mami, se van a llevar a los morados. Yo me siento a ver televisión. No, no se lo va a llevar, pingilo. Ya no, no, pero yo sí. Estate quieto, estate quieto. ¿Y qué es que si me estoy lleno, si yo no me llevo? Te digo por qué yo te voy a hacer esto a ti. ¿Por qué? Porque es que tú priven fruta fina. Tú sabes, el de Quina, el que te pitaba era yo siempre. Ah, ¿era tú? Sí, y que privando en fruta fina no me hacía caso. Y tú lo que nunca pensaste es que yo soy el cobrador de la distribuidora y que tú estabas atrasada con los padres ese y yo te iba a quitar estos muebles. Ah, pues ya no se lo va a llevar. ¿Cómo que no me lo voy a llevar? Pues ya estaba atrasada, ya no está atrasada. Ah, no, no, está atrasada. Pero ya que estamos negociando. Mira, no te lo lleve. No te lo lleve. Oye, tenemos todo el saludo. Vamos a ver si terminamos. Ay, usted, cobrador. Usted se va a llevar los muebles. Donde yo veo el extremo, extremo. Y entonces voy a ver el extremo, extremo, desentremado. Y eso se va a regar. Y en el cuero me va a dar en sí. Ay, el niño que ve la televisión parado. Y yo me voy a frustrar. Y van a tener que llevarme a un psicólogo. Y todos los niños me van a relajar. Y en vez de fingirle me van a poner sin mueble. Sin mueble. Ahí va sin mueble. Y el profesor me va a decir. ¿Cuándo esté pasando la lista? Que se pare sin mueble. Y a mí no me va a quedar. Otra teleta le va a que pararme. Y como ya ya voy a estar parado. A mí se me va a hacer fácil. Pararme frente a la escuela para que me va a hacer sin mueble. Ay, Dios mío, ya la vi morir en el de chiquito. No, no, no. Ya, ya, ya. Mira, mi hijo. Tú me has partido el alma. Me has partido el corazón porque yo tengo hijos. Ay, una. Tú tienes una hembra. Sí. Pero mira, ya, yo no me voy a llevar los muebles ni me voy a llevar nada de aquí. ¿No? No, no, no. Ya, te voy a dejar todo. Nada más por el niño, ¿oíste? Ay, gracias. Vámonos, muchachos. Gracias, gracias a don usted. Gracias. Sí, sí. Miren, no se vayan. Mami, ya yo sé mi trabajo, ahora te toca el tuyo. ¿Cuál trabajo me toca? Haré caso porque ahorita va a venir el curio a mi mamá y ya se me acabaron los dramas. No haces caso, fío amor. Qué rico. ¿Qué rico se encuentra en estos momentos? Claro. Doctor, mira. Ven. Ya le estaba diciendo que usted no estaba. Hello. Esa es la... Ajá. Sí. Sí. Mañana. Está bien. ¿Quién era ese? Eh, no. Ajá, pues tú. Si no me dices quién, le dije pa' mañana. Mire, doctor, por eso es que uno no puede estar comiendo cosas en la calle. ¿Usted vio a la paciente? Te atiendo ahora. Te atiendo ahora. Mire, una libra de chicharrón porque tenía hambre de comer. Mira cómo, cómo, cómo está ahí atrás. Por eso es que yo no como nada en la calle. Jesús, mira, malísimo. No, porque hay gente que no tiene conciencia de lo que comen en la calle. Claro. Ay, no. Yo tengo cosas en la calle. Hay gente que se comen hasta la calle que aparecen. Sí. Dime, te atiendo ahora. Te atiendo ahora. Pero usted tiene como dos semanas diciéndome lo mismo, doctor. Te atiendo ahora, te atiendo ahora. Mis hijos comen. Oh, pero yo soy de seguridad y aquí a mí no se me ha pagado. Ah, es pago. Es pago, es dinero. Claro que sí. Te atiendo después. El número de cuenta que le dé a la extensión veinticinco. A la extensión veinticinco. Y que no, que le dé el número de cuenta de usted. El número de cuenta. El número de cuenta. Pero que se lo dé, que se lo diste, que ya está en la línea. El número de cuenta. Que se lo diste. El número de cuenta. El número de cuenta de usted, que se lo diste a ella. Pero, muchacho, ¿por qué es que tú me metes en lío? Diste en lío y yo le estoy metiendo a usted. No, 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 no. Pero el número de cuenta que se lo dé. Mira. Ay, doctor, yo me siento como María. Yo no sé. Ay, yo no sé. Y no el azúcar, está bien. Dígame, ¿qué hago? Ay, no, yo me siento mal. Yo me estoy mareando. ¿Tú te acuerdas de la muchacha que se comió el chicharrón? Ajá. Mira el chicharróncito aquí que salió. Y la preñada que estaba. Yo se lo ríjero. Amigo, es mucho chicharrón. No, de un millón me hiero. De un millón me hiero. Y le dije, pues el chicharrón. Ay, doctor, yo me siento como María. Y no es, y no es, no el azúcar. Cuidado de ser preñado el de Nevis. No, yo no te preñaba. ¿Una Nevis? Cuidado de ser preñada. No, para que no haya, para que no te salga ese muchacho de borrón. ¿Por qué? ¿Pero borrón de qué? No, por si acaso. Todo el cliente me lo está mandando. Ya entiendo ahora. Mira, esto sí habla, muchachos. Ajá, no, 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 no. Dígame, doctor, mire, ¿qué hago? Dime la orden para yo buscar allá atrás la pastilla, la insulina. Eh, sí. ¿Cuántas cosas? Dime la muchacha, una, porque ¿cuánta azúcar que te he usado que tú quieres? Pero yo estoy contentemente de eso. Uy, no, 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 no. Mira, todavía vamos a tener problemas. Te atiendo ahora. Te atiendo ahora. Te maté en viaje ahora. Te atiendo. Oh. Ah, doctor, qué bueno que los hay, yo mismo. Oh, muchacho, da la vuelta y métete a ese cuartico. ¿Cómo? Da la vuelta, mírame la boca y oye, da la vuelta y métete a ese cuartico. Son dólares, ¿qué? Eh, quítate la camisa. Doctor, hey, hey, doctor, quítate la camisa y te atiendo ahora. Él tiene que saber lo que hace porque él es profesional, me imagino. Quítate los pantalones, quítate los pantalones, quítate los pantalones, que no te preocupes, que no se ve nada. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¡Totoy! quítate los zapatos quítate los zapatos mira ahí la ropa que él te debía ya no te debes no le fíes más los ballindes no se detienen y al regreso más del mejor humor eres por Dios pero es porque te han malo como vaya usted vaya y ay cuidado si entra yo a esa puerta y despierto al dueño de la casa al don que el don está durmiendo el señor de la casa está durmiendo el señor el señor el señor ay Dios mío don caballero la verdad es que el que está durmiendo está durmiendo como diría una gente déjame ver si me ve de aquí el señor caballero el dueño de la casa ay poro cállate por favor guachi 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 ¿quién es? ¿quién es? ¿quién es? ah guachi 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 ¿qué pasó? guachi ¿qué fue? ¿qué fue? ¿qué? ¿qué usted cree que aquí no hay un hombre? ay tengo la lengua fría guachi ¿qué pasó? toda la lengua está fría no él va a darle fuerza a la frase ahí hay un ladrón guachi ¿a dónde? ahí un ladrón enarmado no por lo tanto yo aquí va a meter su ladrón por aquí donde yo no he pegado los ojos este año guachi ahí hay un ladrón le está diciendo ¿a dónde? ahí vaya vaya venga 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 no pero pero ese señor pero venga no pero pero ¿qué es lo que está armado? sí pues pero sí ¿pero qué es lo que hay que esperar? hermano es que ya tiró ese desgraciado ah no no las decisiones no se toman tan al ligero usted se quieto ¿qué? ahora tiene que ir a la universidad para tomar una decisión dele a un ladrón que está armado ¿y usted está seguro que está ahí? sí camine no pero eso pero que se pere por Dios pero es porque está armado pues vaya usted vaya 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 porque si es por armado vaya usted ¿eh? no ¿usted cree que es fácil? no pero que para eso hay que tener vocación hasta la palabra ladrón pesa usted se quieto déjeme administrar eso bueno pues usted no administra ¿qué usted va a hacer? porque yo estoy está bien aquí lo estoy esperando vaya matelo señor don ladrón señor don ladrón guachi guachi haga el favor salga no me haga perder mi trabajo guachi guachi ¿qué método es ese? estoy tratando de persuadirlo ¿cómo estoy tratando? ajá señor ladrón al favor yo tengo hijos ven acá sale entre entregate ladrón evita derramamiento de sangre no de la tuya no de la mía vaya a ver porque él no me hace caso como que él no me respeta no pero si usted es que está armado y no me hace caso a mí y no le hace caso a usted me va hacia mí ¿qué es eso? si ¿qué es eso? ya empezó a tirar 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 eso fue un cuadro que se quedó guachi Don ladrón, venga vamos reuniéndonos, vamos a hablar con Agri Pino para que nos estemos en cualquier hotel de esos caros a hablar, un almuerzo, un almuerzo, un almuerzo, llega al diálogo, esa es la meta, ladrón, voy a hablar con ONG Cortilla para que le ceda su pensión a usted, si, salga, si lo que pasa es que el jefe no quiere hacerme caso. No, no, no tengo eso, déjelo ahí, ¿por qué? Esta casa es grande, ¿qué déjelo? Usted sabe la gente que hay sin casa, déjese hombre, déjelo ahí. Pero es un ladrón, y armado. Pero cada uno tiene su profesión, esa es la de. ¿Y qué usted quiere que yo haga, que lo eduque ahora? No, 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 sino que lo atrape, porque para eso es que se le da su cursillo a ustedes de guachimán, porque antes de ustedes meterle y darle ese trabajo, ¿no le hicieron una depuración? Eso es verdad, eso es verdad. ¿Y entonces? Me dieron un tex psicológico para enfrentar a esa gente. Bueno, pues entonces, aplícale su tex psicológico a ese ladrón. Oye, si cuando yo le estoy hablando, él estaba en recreo mientras me estaban dando clase, a mí me manda. Yo voy a ir a lo seguro. ¿Es de la policía? Mándame un policía aquí, a la casa número 15, en Gascue. No, que hay un ladrón armado, y yo estoy solo, aquí me ha dado como cuatro culetazos. No, yo estoy hablando porque yo me le mandé, y me metí abajo de la cama, yo estoy hablando aquí de abajo de la cama, ¿eh? Sí, mándalo, sí, para ver, para que lo lleven en el posado, porque yo no puedo hacer nada. Mira, sí, yo soy el guachi de aquí. Sí, señor, pues lo espero aquí. Guachi, pero usted tiene que... Mire, usted tiene que dar... Dale vergüenza a eso. Que usted es un guachimán armado, tenga que usted que llamar a la policía cuando usted mismo puede ir, matarse la droga y se acabó la vaina. Ay, qué chulo. Si yo voy y lo mato a él, lo primero que voy a hacer es preso, señor. Por veinte años preso, porque no hay una vaina que duerme en la cárcel que un poco. Yo no había visto cosas igual. La cárcel le tiene un sabor a un poco. Es veinte chupas, si son veinte, son veinte. Eso es si yo lo mato. Ahora, si él me mata a mí, ya yo no me voy a dar a ver mis hijos. Mamá, no, 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 no. Y él quién sabe si ni han preso o cae. Porque los delincuentes no están cayendo preso. Él va a mandarse. Entonces, si acaso, ni él me mata ni yo lo mato. Mamá no quieren. Usted me va a votar y me va a acusar de ladrón porque va a decir que yo era cómplice del ladrón. Entonces, encima de eso, si acaso nada más me tira tiro, se mandan. Yo voy a tener que pagarle los daños a usted que yo no sé de dos. Porque lo que yo gano, ¿con qué voy a pagar? Además, no me dan con qué pagar nada de lo que aquí se pierda. Así que déjeme enfrentar que vengan los autorizados en ese asunto y que ellos enfrenten su problema porque eso no es problema mío. La verdad es que usted sale del paso rápido, guachi. ¿Cómo que pasa si salga del paso? Ven, 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 muchacho. Cuidado, cuidado. Cuidado, cuidado tú. Cuidado tú, coño, cuidado. Cuidado. Abusador, querés darle un hombre de salvado. Querés darle un hombre de salvado. Así sí es bueno, ¿eh? Así sí es bueno. Déjese ahí. No, pero qué chulo es así, ¿eh? Ustedes sí son guapos así, almao. Entonces, mira, hable con ese ladrón, ¿eh? Hable con ese ladrón. Voy a llamar, mira, voy a llamarlo suaje. Ese es lo que usted puede decir. Mira cómo está ese hombre nervioso por verte a ti, ladrón. Ladrón, vete. Y nadie te ha visto. Vete y déjese. Mira, yo sé que tú tienes hijos recién nacidas. Vete. Vete, para que no te vayan a agarrar aquí y vete mismo. Con esta yo llego a esta, a esto. Sí, sí, no, no. Con esta yo llego a esta. Se te va a ayudar. Vete. Mira, no, no. Guachi, lo que hay que ver es, mire, está bien, no te preocupes. Me da la caballadita. ¿Te da la caballadita ahorita? Ey, ¿y ese trompo? ¿Ese trompo? ¿Y ese guachi? No me digas que era una cámara oculta porque esto no se usa. Guachi, yo es probando a ver cómo está usted de miedo. Pero usted se está miando del miedo. Miándome yo. Miándome. Oh, sí. ¿Y el miedo a el miedo? Sí. Sí, ¿se siente? Yo creo que una mano me mía. Pero usted no puede hacerme eso a mí. Oye, pero... Mira, ahora mismo voy yo para el médico a operarme de los nervios. Pero hay, óyese, hay que ver cómo usted se puso. Yo lo estoy, yo lo estoy grabando. Me puse blanquito. ¿Qué si blanquito? Hoy, ¿por qué no meter una foto ahí, por Dios? No, no, mire. Mire, mire, espérese. Mire, yo tengo el control aquí de la cámara. Mire, que lo grabo a usted, mire. Mire, mire, mire. Mire, ahí se está usted. No, y ese no era yo, no. No, yo no estaba haciendo esas ridículas. Sí, sí. No mande eso para YouTube, ¿eh? Ese rubio que ve usted de ahí, ese no es rubio. Es usted blanquito. Caramba, pero usted tiene que mantenerme asustado. Oye, pero el blanco es bonito. Qué color más elegante. Y mírame ahí el pelito rubio en mi sueño. Además, guachi, nada más a usted se le ocurre que va, va, yo voy a venir. ¿Qué es un ladrón? Yo agarro esa baile y le tiro. O es que usted no se dio cuenta cuando usted estaba mirando que esto es de plástico. Y si hubiese sido un ladrón de verdad, no, no viene y de una vez le tira, pero él se viene y dice, ¡Ay, ay, dame todo lo que tiene! Todo lo que... No, no, no. Eso llega ahí, eh. ¡Dame todo lo que tiene! ¡Ya! Sí, sí, sí. Comando, tenemos al ladrón. Oye, no, pero mire. Recuerde que este sábado 13 estaremos en Montevar, en Santiago. Oye...